Aida Merlano se manifiesta tras toda la polémica que se está viendo en las redes sociales sobre ella y Jefferson Cosio Aida Merlano se muestra un poco molesta ya que la gente está inventando muchas cosas sobre ella y sobre Jefferson Cosio Ella aclara en el video que Cosio y ella si estaban saliendo pero que no es como la gente lo está inventando de que lo vieron en un aeropuerto de que iban a viajar y todas esas cosas Ella desmiente todo esto de que si estaban juntos de que ya le agarró la pierna algo así Ella deja saber que no está negando nada pero que por favor todas esas personas que están inventando que están hablando de más que paren de hacerlo Porque a ella no le gusta estas especulaciones y bueno vamos a escuchar el audio de ese video que ya subió vía Instagram para que ustedes mismos vean Escuchen sus propias palabras a continuación escuchemos ese audio Vean tal vez yo no estoy lo suficientemente claro yo no estoy negando nada de hecho en mis historias anteriores dije yo si salí confocio Estamos en una foto donde él me está agarrando el mundo y yo le estoy agarrando la pierna en contexto creo que es más que evidente Pero salieron otras fotos donde nosotros nos estamos subiendo un avión y yo aclaré donde estamos y que estamos haciendo Él había hecho un video donde explicaba que su relación había terminado hace un tiempo y que él no había salido a decirlo por eso yo dije El manejo público que cada quien le da sus relaciones que son privadas es su problema Hay personas que hacen públicas las rupturas y cuando terminan y hay otras personas a las que no se les hace cómodo y eso es respetable Yo el sábado si salí con alguien pero salí con alguien que no tenía pareja y quiero aclarar eso